Los antes decían que la que es bien mujercita no deja quemar los maduros, sino que tienen que quedar así, ni crudos, ni quemados, sino así como doraditos, provocativos y huelen espectacular. Le voy a poner dos presas porque ella me ayuda y ustedes saben que el obrero es digno de su salario para que coma bien mi sandita y no vaya a estar mal alimentada. Ahora sí, miren, hice un arroz con un cocoloncito. Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, yo aquí en esta tarde bien bonita y acogedora, les comento que a mi sandita le dio ganas de comer un buen caldo de gallina de campo. Y obviamente, como yo soy agradecida, le voy a preparar esta delicia porque ustedes saben que ella está aquí acompañándome. Y como esta gallina es un poquito vieja, le voy a poner unas cuchara en cruz para que se ablande breve, porque cuando las gallinas son viejas demora siquiera unas dos horas a hervir esto. También voy a ser acompañado con unos maduritos asados de aquí mismo de la finquita, como a mi sandita le encanta esto y quería comer maduros asados. Le voy a hacer unos maduros para acompañar este delicioso caldo. Y de paso estoy preparando un arrocito en olla de barro, miren qué delicia esto, el cocolón se le hace riquísimo. Aquí está, casi listo y solo me falta mi caldo de gallina que ya van a ver el paso a paso cómo se prepara esto. Ah, también en unos comentarios leía que algunas, me preguntaban algunas seguidoras, Yelita, ¿cómo hace usted para curar la olla de barro? Es súper fácil, mis amigos, ponen a calentar la olla, puede ser en hornilla de las cocinas de gas o en estas de aquí y comienza usted a hacerle un maduro así. Lo pelan así, saca con todo y cáscara, le van embadurnando a toda la olla que quede como brillosita. Y le hacen que se haga bien, bien brillosita todo el maduro que se acabe en una sola olla. Entonces ahí les queda la olla ya curada y no se les va a dañar cuando vayan a cocinar. Allí les queda el resultado final como esta que está aquí, negrita y ya no pasa el agua, no se les filtra el caldo ni nada de lo que vayan a preparar. Ese es el gran secreto. Le agregamos una rama de cebolla blanca, medio pimiento, cebolla colorada y una rama de apio o perejil, cualquiera de los dos que ustedes dispongan. Ahora voy a moler ajo en pepa con comino que esto le da un sabor riquísimo. Y le vamos a agregar también en la ollita con nuestra gallina que se está cocinando ahí. Le agregamos el ajito que machacamos para que esto quede delicioso. También le vamos a poner un poquito de sal. Vamos probando según el gusto, que no quede muy salado. Preferible que quede un poquito sin sal. Le dejamos hervir para que suelte los sabores. Bueno, mientras está haciendo mi caldo de gallina, también estoy asando unos maduros pintones para acompañar el arrocito y el caldito de gallina criolla. Una vez que ya hirvió, le sacamos todo esto que hemos puesto, la cebolla blanca, el pimiento, la cebolla colorada, todo eso retiramos para no encontrarnos con esto en el plato de caldo. A continuación le agregamos una puñadita de fideos del que ustedes dispongan en sus hogares para que se vaya cocinando también. Le dejamos que hierva un poquito. Hasta eso dieron mis maduros que no se me vayan a quemar. Estos maduros están riquísimos, son pintoncitos. A continuación y por último agregamos la zanahoria y la yuca picada. Le mezclamos. Ahora sí, dejamos hervir hasta que se ablande la yuca. Miren los maduritos, ya van quedando bien bonitos. Así tienen que quedar como amarillito. Esto se come con quesito tierno, con un poquito de mayonesa. Quedan riquísimos mis amigos. El caldito de gallina casi ya está, miren. Sal, solo le faltan un poquito más las presitas y esto ya está para servir. ¡Qué belleza! Mientras mi caldo se va cocinando en mi ollita de barro, yo estoy acá mueleando los maduritos que están, pero riquísimos. Miren, recién sacados de ahí de la parrillita. Y con queso tierno. Este queso es fresquito, es queso de aquí criollo. Mis amigas, mis amigos en sus comentarios, ¿a quién no les gusta el maduro asado en leña? Es un sabor que ustedes ya se imaginan. Los que ya han probado me darán la razón. ¡Qué rico! Los abuelos antes decían que la que es bien mujercita no deja quemar los maduros, sino que tienen que quedar así. Ni crudos, ni quemados, sino así como doraditos, provocativos y huelen espectacular. Y la que es mechona pues se le quema, hasta el agua se le quema. Bueno, voy a servirle a la sandita porque dice que tiene hambre y le gusta la ala de la gallina, entonces le voy a servir la ala de la gallina. Esta es una sopita riquísima y nutritiva. Aquí viene la yuquita, me faltan unos fideitos. Vamos a ver dónde encuentro, me topo por aquí con las cucharas. Bueno, aquí le estoy sirviendo. Le voy a poner dos presas porque ella me ayuda y ustedes saben que el obrero es digno de su salario para que coma bien mi sandita y no vaya a estar mal alimentada. Ahora sí, miren, hice un arroz con un cocoloncito. Mi papi dice, la mujer que no hacen una olla de cazuela de barro. El cocolón crocante no sirve para esposa, decía él. Bueno, esas eran las personas de antes. Miren, ¿qué más se le puede pedir a Dios? Miren, tengo queso fresco criollo, tengo los maduros asados, un arroz con un cocolón crocantito y un caldito nutritivo de gallina de campo. Ahora sí voy a probar qué tal me quedó mi caldito de gallina de campo. Qué nutritivo, coge lindo el estómago, mis amigos. Bueno, el de la sandita ya se está enfriando allí. Todavía no prueba porque ella es la que me graba, sino cómo va a comer la pobre. Tiene que, después que me grabe, entonces allí sí, a gusto va a comer. Ay no, esto está riquísimo, mis amigos. Bueno, yo de mi parte les comparto a ustedes todas estas delicias. Espero en otro momento hacer otro video con otra receta que os sea de la grado de ustedes. Compartir con ustedes todo lo que yo hago en mi día a día aquí en esta finquita. Me despido, bendiciones para todos ustedes y buen provecho para mí. Chao.